Esta competencia inicia en 3, 2, 1 Aguante chicas, tranquilas Calle 7 Arranca rápidamente la competencia y vemos que Katy y Andrea se medirán en un circuito que ya hemos tenido la oportunidad de ver con unos cilindros que se encuentran en desnivel y yo recuerdo en algún momento de la competencia, Marco, donde en una competencia muy similar hubo una patada voladora, yo no sé si usted lo recuerda entre Zara y Vanessa muy cómica, pero aquí también se mezcla con las llantas que también son complicadas y difíciles vemos que ya Andrea toma una ligera ventaja, pero ahí se mantiene Katy Katy está estudiando la competencia veo como miraba ahí Andrea tratando de seguirle el ritmo y no sobreforzar la máquina me parece que va a estar con la técnica anterior de Matana al final vamos a ver si en este momento si puede medir exactamente el momento para tratar de remontar y así alcanzar a Andrea también esto conlleva una serie de dificultades porque definitivamente si uno no tiene el aire suficiente va a quedar muy atrás del competidor que está marcando todo depende de la confianza física que uno tenga con respecto al aire y también a la fuerza para así seguir y tratar de rematar la competencia al final siempre riesgosa esta técnica en particular hay otros, recuerdo que como un Mr. T por ejemplo que tratan de meterle mucha velocidad al principio y después de ahí dosificar entonces para ganar la competencia cada quien utiliza la técnica que mejor le parezca, que mejor le funcione y que crea más conveniente a la hora de sumar puntos vemos que Katy está ahí tratando de regresar a la competencia lo cierto es que Andrea tiene una ventaja que puede ser importante a partir de este momento se maneja con su propio ritmo Katy sigue tratando de llegar a la campana vemos que Andrea tiene pequeños problemas a la hora de subir en el segundo cilindro y Katy está atacando en este momento los mismos cilindros cuando ya Andrea tiene su llanta y va a pasar por las estructuras a tomar su pañuelo señoras y señores competencia exigente, muy difícil porque obviamente tienen que continuar haciendo lo suyo y ya vemos como fallan las piernas en algún momento también la condición y esto es justamente lo que se busca en este tipo de pruebas tratar de exigir al máximo a estos competidores que están en una etapa verde porque obviamente quieren demostrar que son los mejores de calle 7 Panamá Andrea sigue con su ritmo, Katy un tanto más pausada en este momento y a cada momento y a cada minuto y con cada campanada Andrea sigue sacando la ventaja pero obviamente al momento de la suspensión sobre el segundo cilindro le cuesta un tanto a las competidoras debido a que la estamina ya falla un poco con respecto al inicio de la competencia ya observamos como Katy está por tomar un pañuelo más y perdón, Andrea y Katy tratando de seguir en el circuito con la llanta cuando estamos ya en el último minuto de la competencia último minuto de la competencia y Andrea se mantiene adelante Katy ahora tiene que meterle la velocidad necesaria vamos a ver si tiene oxígeno suficiente recordemos que ya viene de una competencia muy reñida y ahora se está enfrentando inmediatamente a Andrea que está adelante todavía pero podría ser posible que Katy le meta un envión de velocidad y alcanzar a Andrea que se mantiene todavía en este momento llevándose unos posibles 300 puntos y Katy si se mantiene en la segunda posición se llevaría 200 Andrea regresando Katy yendo hacia la campana quedan 30 segundos aún de competencia y estamos viendo que se mantiene igual el marcador hasta el momento ahora sí, Katy comienza a apretarle velocidad a Andrea que también trata de mantenerse en esa primera posición importante transportando la llanta, acercándose al camión, al pañuelo estamos viendo ahora que quedan 15 segundos de competencia Katy que está atrás, segunda posición Andrea que se mantiene firme todavía adelante, esto termina en 10 segundos y ya vemos que ambas competidoras están sumamente exhaustas y esto termina en 4, 3, 2, 1 tiempo y la ganadora de las 300 puntos es Andrea y 200 puntos son para Katy no, no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio me equivoqué, Joani, está bien oye, seguimos con mucho más vamos a hablar con Andrea Andrea entonces, hoy sí marcando ya en dos de las competencias Andrea, me supongo que te sientes bastante bien porque ayer nos comentabas de que había quedado mucha gasolina en el tanque hoy, ¿cómo estás con respecto a esa gasolina? la verdad que todavía me siento bastante bien y hoy todo, por el todo en esta competencia yo dije que ayer fue un día que no me fue bastante bien que hoy iba a hacer el borrón y cuenta nueva también felicito a Katy porque ella acaba de salir de una competencia y de una le tocó competir de nuevo así que creo que también dio su máximo así que bueno, hoy fue un día diferente lo dije y fue así interesante, en el día de ayer sumaste 300 puntos en esta sola prueba sumaste 300 la misma cantidad que el día de ayer 700 al final en el día de hoy ¿cuál fue la gran diferencia para ti? yo digo que fue la mentalidad de la mente ayer siento que estaba muy nerviosa como era mi primer día de verdes estaba muy nerviosa sentía que tenía que darlo todo hoy dije cero nervios yo iba a salir a esta competencia a divertirme y así fue mucha gente me apoyó me dijo Andrea no estés nada nerviosa concéntrate y lo más que todo diviértete y eso fue lo que hice pero ¿por qué no le regala una sonrisa así como la que hace usted ahí en los camerinos como que se queda sin aire mejor no porque después tenemos un problema aquí tenemos que llamar al equipo médico